La Surda Nos permite estas cosas Por ejemplo Viajar hacia Cabo Polonio Donde siempre nos están esperando Maricruz Díaz Y Gabriel Gabriel Valente Junto con todas las vecinas Y todos los vecinos Para compartir historias de su vida Y lo que vamos a compartir hoy Es algo absolutamente distinto En ese entorno En el del Cabo Polonio Un grupo de mujeres Que se ponen a reflexionar A debatir Sobre las distintas miradas Del feminismo Pero más importante Que lo que yo pueda decir Mejor que Maricruz Díaz Nos anticipe Que es lo que vamos a estar compartiendo Este lunes Aquí en Radio La Surda Una mirada sobre el feminismo Y la interpretación Que le dan las distintas culturas Fue el tema Que desarrolló Gabriela Pérez En el primer conversatorio Que se realizó en Cabo Polonio El domingo 13 de junio Este conversatorio Lo organizó El colectivo de mujeres De Cabo Polonio Que funciona desde el día 22 de marzo De este año Y que Ha desarrollado Una serie infinita De actividades Para tan poco tiempo Ahí Se generaron Se generó la necesidad De compartir saberes Entre las mismas vecinas Y hay talleres De danza Cerámica Movimiento expresivo Actuación Entrenamiento físico Italiano Moldes de ropa Harmonización Meditación De dibujo y escritura En una cadena De intereses Que se van multiplicando Y se van Realizando En la semana Dejándonos El día jueves Como el día Del plenario Donde se tocan Los distintos temas Y los avances Que van teniendo Las áreas Que se han ido organizando Para resolver Problemas de transporte De servicios de ACE De veterinario De obtener El uso De un galpón De dinara Que es necesario Pues no tenemos Un espacio cerrado Donde hacer Nuestras actividades Y que Vamos a intentar Que el estado Nos ceda Por el periodo De invierno Para trabajar allí Se hacen Se ha hecho Olla popular Se organiza Una feria vecinal Cada 15 días Donde se vende Se trueca Y se regala Ropa Comida Artesanías Bebidas Yuyos En un momento De encuentro Que se integra Siempre con música En vivo Alguna danza Etcétera Es decir En Cabo Polonio Han pasado Muchas cosas Desde ese 22 de marzo En que las mujeres Decidieron Agruparnos Y trabajar Coordinadas En función De la vida Colectiva Más armonizada Y feliz Muchas gracias Maricruz Y bueno En este invierno Muy frío Seguramente También Allí En el Cabo Polonio Vamos a encender Fueguitos Y vamos a Hacer de cuenta Que estamos Con estas mujeres Charlando Reflexionando Sobre Este tema El feminismo Y las distintas culturas Esta es La Zurda Una radio Diferente Un abrazo Grande A todas Las vecinas A todos Los vecinos Del Cabo Polonio Ustedes Tienen la palabra Y es Digno De compartir Autodidacta En general Todo lo que va aprendiendo Lo aprende por Youtube O sea Es una visión Para todas Informarse Ahora es Sobre todo Cuando hay temas Alternativos No son por los grandes medios Que vamos a entrar Sino por Casi todo Por Youtube O por Documentos de universidades Etcétera Gabriela Le dejo Muchas gracias Bueno Muchas gracias Gracias por invitarme Gracias por invitarme A la primer Al primer conversatorio Que bueno Eso está bueno También aclarar Que es un conversatorio Así que vamos a A charlar todas Yo lo primero Que les quiero decir A todas Y a todes Es que No tengo título Universitario Para dar Esta charla No me avala Ninguna universidad Occidental Ni nada por el estilo Para estar dando esto Solamente Es importante aclararlo Porque Porque bueno Eso mismo El conocimiento Lo podemos adquirir De varias formas Tengo Tenemos En mi caso Tuve la suerte De que en esta época Es muy fácil La verdad De estar en En varios seminarios Universitarios Sin necesidad De estar ahí Porque tienes La posibilidad De verdad Por Youtube De ver Bueno Varias universidades Que están trabajando Otras temáticas Otras formas De ver el conocimiento Que aparecen De hecho Charlas completas Clases completas Seminarios De varias instancias En los que Se puede aprender Mucho Más allá De presenciarlo ¿No? O de estar con el profesor Así que bueno La idea es esa Nada más Es compartir Lo que Yo fui aprendiendo Por mi propio interés De saber un poco más Sobre el tema Y bueno Y los aportes Todos los que ustedes Puedan Ayudar A que ese conocimiento Para mí se amplíe ¿No? O a pensar O a crecer O a buscar Importante El pensamiento crítico Nadie está pidiendo Que acepten Nada de lo que se diga Sino que busquen Busquen información Yo voy a pasar Algunos nombres De personas Que por ahí Les pueden servir Como referentes De los que uno aprendió Para que luego Ustedes puedan seguir Si les interesó Algunos de los temas En específico Seguir aprendiendo ¿Eh? Así que bueno Nada Eso Para empezar Otra cosa Que me parecía Importante Aclarar al principio Es que Esto tiene No sé si Tiene un nombre Que también Academia Podemos buscar Que la academia Le ha encontrado Un nombre Estos nuevos pensadores Y pensadoras Que hay En este momento Planteándose Y replanteándose Teorías pasadas Y cambiando Decolonizando La cabeza Le ponen un nombre Esto que ustedes hacen Que se llama Comunalización Del poder ¿No? Ustedes están Haciendo política Están trabajando En el campo De la política Porque la política No es electoral ¿No? La política Es el campo Del poder Y Comunalizar El poder Es esto Es volver a Entender Que hay fuerzas Que nosotros Podemos mover Por nuestros propios medios Que conectándonos Tejiéndonos Enredándonos Van surgiendo Cosas ¿No? Que permiten El cambio Y el bienestar Que al final Es la idea Básica La búsqueda Del bienestar Y de la felicidad Para toda nuestra comunidad Así que Los felicito Porque no es común Y está bueno Ser consciente De esa comunalización Del poder Que están ustedes Ejerciendo Y es maravilloso Y gracias Por dejármelo compartir Bueno Vamos a hacer Voy a hacer Como un paneo Rápido No sé si Hay gente Que ya está Muy familiarizada Con el tema Del feminismo Si no Si han investigado Algo Por algún lado O no Cuéntenme Empezamos Como de cero Vamos a hacer Como una cronología De lo que La academia Vuelvo a repetir Llama feminismo Después vamos a ir Profundizando en eso Pero vamos a empezar Por buscarle La idea De cómo se plantea Desde la Universidad Occidentalizada Desde el Conocimiento actual Que nosotros tenemos Desde el conocimiento Actual que nosotros tenemos El feminismo Comenzó A comienzo del siglo XVIII No A día del siglo XVIII En realidad La ilustración Estamos hablando De la revolución francesa Y No La convención De los derechos Del hombre y el ciudadano ¿Se acuerdan De esa convención Que hubo Durante la revolución francesa? Ahí comienza El movimiento feminista Con Bueno Una de las Pensadoras Políticas Primera Fue Olimpia De Goves Creo que se pronuncia Así el apellido Goves Se escribe Que cuando se plantea Esta idea Del Del derecho Del hombre Y el ciudadano Resulta que Las mujeres No aparecen En esa declaración Entonces ella Realiza y presenta Los derechos De la mujer Y la ciudadana ¿Verdad? En ese mismo En ese mismo Momento En esa misma época Un poquito Más adelante Tenemos también A Mary Wollstonecraft Mary Wollstonecraft Es la que Hace una Definición Más profunda De esto De la mujer Y la ciudadana Con la vindicación De los derechos De la mujer Ella escribe Un manuscrito Un ensayo Es una Ella es filósofa Política Es además Dramaturga ¿No? Mary Wollstonecraft Además Otra característica Que tiene Es la mamá De Mary Shelley No sé si saben Quién es Mary Shelley La escritora La escritora De Frankenstein Que durante Muchos años Su marido Firmó como El autor De los libros Ella Estando en vida Pudo Firmar Su propio libro Pero durante Más de Diez años Estuvo firmando Y haciendo Las entregas Él como que Era él El que Lo escribía A estos libros Mary Shelley Es la hija De Mary Wollstonecraft Que es esta otra Segunda feminista O primeros Movimientos Que en Europa Surgieron Una inglesa Y otra francesa Olimpia de Gox Es francesa Y Mary es inglesa Y bueno Y esto recibe Una gran represión Se podrá imaginar Olimpia de Gox Le cortan la cabeza A lo Muy rápidamente Y bueno Y empieza además Desde el Estado Desde el Sistema Una represión En la cual Bueno De hecho Salen Unas directrices De las cuales La mujer Tiene que obedecer Al hombre La mujer No tiene derecho A estudios A ningún tipo De movimiento Fuera de lo que El hombre A cargo de ella Le permita Que es El padre O el marido No se podían juntar Después de esto Más de cinco mujeres No sé si les suena De algo No se podían juntar Más de cinco mujeres Porque estaba prohibido Por ley Y bueno Y viene también También la ley Napoleón Esta que aparece En mil ochocientos Creo que es Me voy a fijar Porque no me recuerdo Esa En mil ochocientos Que bueno Lo que hace directamente Es dictaminar Que en el Estado La figura de la mujer Está bajo la obediencia De la visión masculina Y de lo que Él se considere No tiene derecho A la propiedad A lo único Las obligaciones Que tiene Son La casa Trabajo doméstico La maternidad Y el sexo Por supuesto Sin nunca decir que no Esas son sus visiones En la vida Y la obediencia A su marido Eso es lo que plantea Esta represión Luego de esta Primera ola Del feminismo ¿Verdad? Bueno Luego esto Viene una segunda ola La segunda ola Es con las sufragistas En muchos casos Plantean como que Fue la primera ola Del feminismo Las sufragistas Pero no es así No sé si saben Lo que son las sufragistas El movimiento sufragista En inglés Y norteamericano Que uno En el siglo XVIII Digo lo XIX Perdón Con el voto Claro Exactamente Fue este movimiento Que se generó Por el voto Y no solo el voto Sino la participación De la mujer En la política El derecho a ser elegida También No el derecho Solo a votar No bueno Este movimiento Sufragista Fue mucho más No fue tan teórico Igual aunque tuvo Sus teóricas Fue mucho más De acción ¿No? El movimiento Sufragista Inglés Por ejemplo Y norteamericano Ya se organizaban Ya se organizaban Por ejemplo Iban y cortaban Los cables eléctricos De ciertas instituciones Donde se había cometido ¿No? Algún acto En contra De su labor De ampliación De derechos O rompían vidrieras Con piedras Bueno Eran bastante bravas O quemaban cosas ¿No? Ellas Consideraban Que la acción Era muy importante Para lograr Lo que ellas querían lograr Porque además Ya habían recibido Mucha represión previa Y sabían Que iba a volver A suceder Entonces El movimiento Sufragista Que nace Entre Estados Unidos Y Inglaterra Que son los dos lugares Donde las mujeres Bueno Empiezan Las independencias Se plantea lo del voto Y bueno Y ellas no pueden votar Entonces empiezan A luchar por ese voto Se dan cuenta Que las inglesas Y las norteamericanas Las dos están En esa situación Y empiezan A luchar juntas Y también Luego de una gran represión Estamos haciendo esto A grandes rasgos Bueno Empiezan a tener Ciertos logros ¿No? Por el tiempo Por ejemplo En 1918 Empieza a poder votar La mujer inglesa La mujer inglesa Mayor de 30 años Y creo que es en el 20 ¿No? En 1920 En Estados Unidos Empieza a poder votar Las mujeres De cualquier Bueno De la edad adulta No ponen Lo de los 30 años Pero Tienen que ser Las mujeres blancas ¿No? Las que voten Así que bueno Ese es como Bueno Los ciertos logros Que fueron haciendo Además de la posibilidad De poder Alguna Estar Vinculada A ser elegida O dentro De las posibilidades De estar dentro Del campo de la política Trabajando también Y bueno En este Contexto Que estamos hablando De este siglo Del 1800 De 1900 Principio del 1900 Aparece Una primer Voz Por lo menos En la historia Que nos compete En este momento Una primer voz De una mujer africana Esclava Que se llama Sayonair Por eso lo leí Porque no me sé Si me sabe bien El nombre Sayonair Truth Señor Truth Es una esclava Norteamericana Que de lo que habla Es de la Por primera vez Ese concepto De la doble exclusión La exclusión Por ser mujer Y la exclusión Por ser negra ¿No? Empieza Como a rodar Esta Cuestión De que al final Las reivindicaciones Por ahí No son para todas Igual ¿No? Y de la misma forma Después otra Es Flora Tristán Que es una Feminista socialista Sudamericana Que bueno Por ahí Algunos Que tengan Más conocimiento Del socialismo Por ahí la conoce Que Que bueno Que Lo que plantean Es esto ¿No? De que en realidad La sociedad capitalista Es el problema Y que Saliendo del capitalismo Y yendo al socialismo Lograría La mujer Tener su lugar En la sociedad ¿Verdad? En este momento Ya estamos A mediados de 1900 Aparece el primer escrito De Simone de Beauvoir ¿No? El segundo sexo Que es Muy importante Para La construcción De la teoría De género Y de la teoría Feminista Porque ella Nos plantea Esto de que El género Es una construcción Social No es Que viene con nosotros No es que Nosotras somos Las buenas Las protectoras Las no sé qué Las sensibles Y ellos son los fuertes Los proveedores ¿No? Sino que es una construcción Social Que viene Y se inicia Culturalmente Desde que nacés Y por esas razones Y por esas razones Además En muchos Aspectos ¿No? Si nos ponemos A pensar En una construcción Social Que no solamente Decir Bueno Vos aguantá Querida Lo que tu marido Te diga Te haga Aguantá los cuernos Aguantá lo que haga falta Porque hay que aguantar ¿No? Además de eso Hay otros simbolismos No sé Que actualmente Tenemos ¿No? Yo el otro día Veía en la escuela La otra Bueno Cuando estaban Las escuelas abiertas Veía en la escuela Los guardapolvos Algo tan simple Como el guardapolvo La túnica ¿No? La túnica En los niños Se prende adelante Las niñas Necesitan ayuda Para ponerse la túnica Necesitan que alguien Se la ponga Porque va por atrás Eso sigue sucediendo Así que El delantal es eso ¿Entendés? El delantal va a cocinar Exacto ¿No? Y viene Todo Todo ese simbolismos No entiendo No entiendo ¿Por qué eran? La túnica de la niña Sí Yo recuerdo Mi propia túnica ¿Cómo era la túnica? No La que del El hombre se la puede El hombre se la puede Prender sola Y los otros No, no Por favor Por eso dijimos Que por favor Nos interrumpamos No No duden en interrumpir ¿Cómo? No sé por qué Ir a dedes Fui No sabe hacer ropa Y hay una Creo que un año Usar túnica de bron Y de hecho Hay túnica de mujer Ahora prendida adelante Bueno Justamente ahora Pero hasta hacer Yo por ejemplo Yo tengo 46 No lo vi No me dejaban usar la de adelante La nena está Ahora sí Por su Bueno, eso fue Pero bueno Estamos hablando Es un ejemplo Lo de la túnica Busquen Busquen Y van a encontrar A cada rato Es un montón Hay un montón De construcción social Alrededor de eso Y otra cosa Y teoría interesante Que hizo Simón Es la del Androcentrismo Esta teoría del androcentrismo Que lo que plantea Es al hombre Como la norma Ella plantea Al hombre Como la norma Y la mujer Como el otro El otro Que sigue la norma Entonces de esta forma ¿No? Podríamos decir Simplificando Mucho la teoría Que la mujer Se ve En lo que el hombre Necesita de ella No hago En lo que el hombre Quiere de ella Porque bueno Él es la norma Ahí nosotros El otro Esto Genera la posibilidad De un desarrollo Del pensamiento ¿No? Feminista Y de la forma De ver las cosas Que es muy interesante La verdad Simón de Beauvoir Nadie Se lo Se lo puede quitar Bueno Esto Bueno Sigue siendo Esta segunda ola ¿Verdad? Después hay una Tercer hora De feminismo Estoy yendo muy rápido Porque en realidad Después vamos Vamos a introducirnos En otros temas Esta tercera ola Del feminismo Ya es En el siglo XX Una de las precursoras Es Betty Friedman Tal vez la conozcan Es la del movimiento Now Movimiento Now Es un movimiento Norteamericana Ella escribe un libro Que se llama La mística De la femineidad Ahí Pensemos más o menos Mediados Del siglo XIX Del siglo XX La mujer Se acuerdan de esa mujer De los años 50 Con el vestidito Todo para comprar La cocinita El lavarropita El cosito ¿No? Todo para El consumo ¿No? Esa cosa de Todo para mejorar Y beneficiar la vida De las mujeres ¿No? Toda esta cosa Cosa consumista Del electrodoméstico Y bueno En ese momento También En estos Especialmente En este tipo de país Estados Unidos Tiene una crisis Tiene una crisis Porque descubre Un montón De esas mujeres Ella hace un estudio Friedman Sobre la gran cantidad El gran porcentaje De esas mujeres casadas Con todo lo que tienen que tener Sin faltarles Un electrodoméstico Ni nada El nivel de depresión De alcoholismo De consumo de drogas Y de pastillas Que tenían O que tienen En muchos casos Por bueno Por una cuestión lógica Que tiene que ver Con la falta De desarrollo De tu persona Y poner al otro Para cuidar ¿No? Yo soy la cuidadora Del otro Y no importa Lo que yo necesite Eso es lo que generó En el desarrollo Al final En una cultura capitalista Y desarrollada Fue eso Ella tenía todo Iba al shopping Venía Llevábamos a la escuela Tenía el auto Pero era infeliz igual ¿No? Tenía niñeras también Niñeras probablemente ¿No? Y bueno Ella Betty Friedman Genera este movimiento Now Que existe todavía Que es un movimiento De mujeres Que bueno Lo que hacen Es hablar De este feminismo liberal ¿No? Se lo llama Ella como referente Y a las mujeres Sobre todo Que consideran Que la igualdad Está en La adquisición De derechos Como se encuentra En la sociedad En este momento La posibilidad De trabajar En cualquier trabajo Como el hombre ¿No? La idea De cobrar El mismo sueldo Que no haya diferencia Por los sexos Bueno Todos estos derechos Son los que plantean Y reclaman Las feministas liberales ¿No? Este derecho A tener su propia vida A tener tu propia carrera A querer dedicarte a algo Por ir a la universidad ¿No? Tener tu tiempo Para poder Desarrollarte Como persona Dentro del sistema Bueno Liberal Porque Ellas estaban En ese sistema ¿No? Y Todo esto A lo mismo tiempo Que sucede esto Este tipo de feminismo Aparece El famoso No famoso No Famoso como el todos Feminismo radical Que ahí hay Bueno Mucha gente Que le tiene Como un poco de miedo El feminismo radical Las feminazis Se acuerdan de todo eso ¿No? Hay como una cosa Muy de Porque bueno Claro El feminismo radical Lo que plantea Es que No está de acuerdo Con las Con el feminismo En muchos aspectos Con las feministas liberales No considera Que ser Como el hombre Trabajar En el mismo lugar Tener Las mismas posibilidades De desarrollo Profesional Y económico Sean Realmente El problema social Por el cual La mujer Está en esa situación Claro No es eso Si no Ellas Lo que plantean Es La cuestión De la radicalidad Como ir a la raíz No es de radical De ir a quemar cosas Sino Feminismo radical Buscando la raíz Y la raíz Para las feministas Radicales Es el patriarcado ¿No? La lucha Contra el patriarcado El patriarcado Como El símbolo De esa opresión Que tiene la mujer No solamente en la sociedad Sino dentro de su propia casa Todo el mundo Acá Sabe lo que es el patriarcado ¿Quién Heterosexuales? Sí También un sistema En el cual El varón Es la cabeza De la familia Bueno El patriarca El patriarca Es el que Condensa el poder El apellido El apellido En su momento La herencia O sea El legado Esa Bueno Entonces lo que plantea Este feminismo radical Es que bueno Que en realidad Para lograr Emancipar A esas mujeres Y ejercer verdadera Su verdadera libertad Bueno La idea es Que en realidad Hay que luchar contra El patriarcado Entonces en este momento Ahí tenemos como dos ramas ¿Verdad? Que es acá Ya estamos ¿No? En el pasado del siglo XX Tenemos esas dos ramas Que son las feministas liberales ¿No? Y las feministas radicales Que vienen a estar trabajando En el mismo Eh Tipo de movimiento Las feministas radicales Trabajan más También en la autoorganización Por ejemplo Han generado Movimiento En el cual Ellas han realizado Por ejemplo Armado clínicas De De eso Para Para Ginecológicas Para el control ¿No? De la salud de la mujer Eh Han Organizado Bueno Guarderías Eh Tratan de Buscar la forma De autoabastecerse No cursos Talleres de defensa personal Fundamental Fundamental En realidad Me parece Para una mujer Eh Bueno O casas Por ejemplo Para las mujeres maltratadas De todos los hogares Donde las mujeres se van Y buscan poder Iniciar una nueva vida Después del maltrato Bueno Había estos movimientos Eran los que se dedicaban A encontrar esos lugares Y ir asistiéndose Eh Y bueno De esta forma También Eh La institucionalidad El Estado Empieza A A tomar ¿No? Postura Y empieza a aprovechar Estos movimientos Y en muchos casos A institucionalizarlos En muchas de las políticas Que vemos por ahí Ahora en el Mides O Ahora no Bueno Perdón Veíamos En el Mides ¿No? De Trabajo No De esto justamente De casas Para Para las mujeres Para su protección Bueno Distintos Clínicas Todo esto Bueno Fue como ¿No? Absorbido Por la institución Y institucionalizó Ese movimiento En muchos aspectos Y bueno Y lo tomó Tomó ideas Y bueno Ya después veremos Si las aprovechó Bien o mal Pero bueno ¿No? Entonces Y esto A mediados De los años 90 Eh Ustedes Llegando a este plano De De la historia Ya estando En nuestros días Ustedes notan Algo en especial En estas distintas Olas De feminismo Falta alguien Faltan voces O no Porque yo les recuerdo Los nombres Por ejemplo Olimpia de Goz Francia Mary Wollstonecraft Inglaterra Acá latinoamericanos Sufragistas Estados Unidos Inglaterra Latinoamericanos África Áfricas 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 Entonces Otros movimientos De mujeres Y de hombres Otros Otras Formas de pensamiento Empezaron a tener Ustedes imagínense A una feminista liberal Yendo a hablar A una comunidad En Chiapas A las mujeres De Chiapas Sobre ¿No? Que nosotros El desarrollo Y que La mujer Pueda ser presidenta De una empresa Y que cobre Lo mismo que el hombre Y que Va a entrar al baño A donde quiere Ustedes imagínense Una indígena Mujer De Chiapas Por ejemplo Digo por decir Un pueblo originario El que ustedes quieran Yo no tengo Esos problemas Yo no quiero Ser dueña De una empresa ¿No? A mí Vos me decís Que estoy oprimida Y mi compañero Acá al lado Está tan oprimido Como yo Esto no No es lo que A mí me está A mí no me sirve Lo que vos me estás Planteando Como liberación Entonces Surge Que no solamente Surge en el feminismo Sino que surge En la filosofía En general Sobre todo A partir de La Bueno En realidad Se habla De la De la Postmodernidad Yo no sé Si han escuchado Este concepto De la postmodernidad Que es esta crítica A esta era moderna De la que estamos hablando ¿No? Esta era capitalista Moderna Patriarcal Blanca Occidental Océntrica ¿No? Que nos plantea Como que El conocimiento El El saber Está en En los iluminados Europeos Y norteamericanos Que son los que Saben Y nosotros Y nosotros Nos tenemos Que Aprender De lo que Ellos dicen Y ellos saben ¿Verdad? El post ¿Eh? Más que aprender Tenemos que entregar También Entregar Primero Pero además No solamente Tenés que entregar Si no Además Te vamos a enseñar Que lo que Estás haciendo Es lo correcto Hay que entregar Y es lo correcto ¿No? Entonces Hay un movimiento Que se llama Este El postcolonial Que lo que hace Es una crítica A la colonialidad ¿No? Planteando Que bueno Nosotros Fuimos colonia ¿No? Especialmente Los postcoloniales Son África Luego de la Libertad Y de la Independencia De África De India Por ejemplo Es donde empiezan A salir Estos pensadores Sobre todo Postcoloniales No europeos No europeos ¿Por qué? Después están Los grandes Referentes ¿No? De la teoría Postcolonial Que son Vamos a ver Foucault Gramsci ¿No? Estos pensadores Franceses No importa A ver Volvemos a lo mismo Francés Norteamericano Italiano Alemán O inglés ¿No? Entonces Hay una Rama De este pensamiento Que plantea No, nosotros No nos interesa Discutir Lo mala que es La modernidad Desde Europa Porque nosotros Tenemos otras Cosmogonías Otros conceptos Entonces Vamos a empezar A estudiar El conocimiento Desde nuestro lugar No lo que nos plantearon Y nos dijeron Los mitos históricos A los que estamos Acostumbrados Si no Vamos a hacer Un revisionismo De toda la historia Y estos Postcoloniales Lo que plantean Es que Lo hago corto Si no me entienden No me siguen Me avisan Por favor Si me pongo pesada También Porque como me apasiona Un poco Me pongo un poco pesada Pero El Pensamiento De colonial Que surge De estos Pensadores Especialmente Los que no tienen La voz en la academia Recordemos que La academia Como la conocemos La Universidad Uni Un solo pensamiento La universidad En todo el mundo Ya no solamente aquí Sino en todo el mundo Es occidental Es occidental ¿No? O sea África Tiene Los mismos En 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 sus Programas Universitarios Tiene los mismos Programas Que la Harvard Por ejemplo Si quiere O sea Yo Escuchaba otra vez Como un Africano me decía Que estudiaba el feudalismo Como nosotros Que estudiábamos el feudalismo Nosotros ¿Por qué estudiábamos el feudalismo? Si nosotros No somos Europe Nosotros estábamos Ahí Nosotros estábamos acá Haciendo otra cosa Que no tenía nada que ver Con eso ¿No? Pero no Bueno Nosotros seguimos estudiando Y pensando la historia Desde que el conocimiento ¿No? Vino de Grecia Filosofía ¿Se acuerdan? Todo ese ¿No? Esta Antología O otra cosa Lo que hablábamos Ayer hablábamos Me acuerdo que lo comentaba Con Gabriel Mi hijo En el liceo Me acuerdo que le dijeron Que la revolución industrial Empezó en Inglaterra Eso es un mito histórico La revolución industrial Empezó en China Mucho después Cien años después Bueno Un impreso chino Del 1313 Donde se describen Y figuran los dibujos De muchas de las máquinas Que después En el Utilizó ¿No? La industria Naciente Inglesa De hecho Hay documentos Y pruebas De chinos Que fueron A esas fábricas inglesas A enseñarles Cómo hacer el trabajo Eso está documentado No está enseñado En la escuela O en la universidad Occidentalizada Pero existe Les recomiendo Si les interesa Saber más Sobre la historia De colonial Enrique Dussel Por ejemplo Pensador Es argentino Pero vive hace muchos años Es decano De la Facultad de México No sé ¿Alguien lo conoce? ¿Ya? ¿No? ¿Lo conocen Enrique Dussel? Enrique Dussel Es el padre Uno de los padres Del pensamiento decolonial Que es este pensamiento Que lo que plantea Es bueno No Nosotros La modernidad Para nosotros Empezó en 1492 Para nosotros Los americanos Él plantea esa teoría Esa teoría Lo que dice Es que bueno Esa modernidad Que empezó Y en 1492 Que ahora Es la que vivimos La era moderna Bueno Ahora le plantean Que es la posmoderna Pero bueno Al final Venimos de ahí Se logró Gestar Gracias a cuatro Genocidios Epitemicidios Esa palabra Es complicada Epitem ¿Qué es Epitemiología? ¿Saben? La epitemiología Es el origen Del conocimiento O sea El genocidio Epitemicidio Que se llama Porque se mató No solamente a la persona Sino su conocimiento Estos teóricos Como Enrique Duce O Ramón Grossfogel Plantean que fueron Cuatro genocidios La conquista La conquista de Al-Ándalus En España Lo que ahora Llamamos España Ese fue el primero Porque fue el genocidio De los musulmanes Dentro de De la península ibérica Y también Bueno La charla de los judíos Todo eso Que hace saber la católica No sé si se acuerdan De la historia Más o menos reciente El genocidio Epitemicidio De Sudamérica Con la conquista De las Américas El genocidio Epitemicidio De África Con la trata De esclavos Estamos hablando De millones Y millones De personas Trasladadas De su lugar A otro Y negadas Como ser humano Y el genocidio Epitemicidio De las mujeres En 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 la quema De brujas Este proceso Del cual hay un par De libros También muy interesantes Como es Calibán y la bruja De Silvia Federici Pensadora italiana Muy 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 buena ¿Cómo es la nombre La italiana? ¿Eh? La de Calibán y la bruja Silvia Federici ¿Fredici o Federici? Federici Con doble c Federici Es así ¿No? Esta teoría De pensamiento Lo que trae Es también A que muchas mujeres Del feminismo Se planteen Como Como Sientan ¿No? Que esas teorías Se acercan A lo que ellas Están sintiendo Porque El hecho De que tú Escuches a una feminista Hablar como hablábamos Del desarrollo Y todo esto Y vos estés viviendo Los problemas Que vivimos Nosotros En nuestras sociedades Llamadas Llamadas Subdesarrolladas Así que el desarrollo De ellos Es a costa De Claro Exactamente Bueno Porque ese genocidio Lo que plantea Es esto ¿No? Es la base O sea Si tú Agarras todo ese conocimiento Que destruiste Las mujeres Estamos hablando De las mujeres sanadoras ¿No? A las que no se les dejaba Ejercer la medicina Porque comenzaba La medicina Occidental Las ¿No? Por supuesto El de los pueblos indígenas Genocidio De los pueblos indígenas ¿No? Todo esto Lo que hace Bueno Sabemos Que los pueblos indígenas Directamente lo que hacían Era taparle el templo Con tierra Poner una iglesia encima Dejabas de existir Como ser Dejabas de existir Como ser ¿No? Entonces Esto es Bárbaro Porque si yo Después Les hago creer a todos Y en las Universidades Pongo a mis Grandes pensadores Que van a ser pensadores Porque si ustedes Hacen un Paneo De la universidad De la historia Del conocimiento De la modernidad Desde el principio Del conocimiento De la modernidad Hasta ahora Van a encontrar Que las teorías Si se ponen a pensar En nombres Izquierda o derecha No importa Van a encontrar Que son Italianos Hombres Blancos Italiano Norteamericano Inglés Francés Alemán Y no es Y tengamos en cuenta Que nuestras Universidades Llevan ese Conocimiento A nuestros Profesionales También ¿No? A las ciencias Sociales A Bueno A todos los Lugares Este es el Conocimiento O sea que Nosotros estudiamos Como Propio Y Necesario Para nuestro Conocimiento La visión De los Lentes De Hombres Blancos De cinco Países ¿No? Como ven el Mundo Como vieron la Historia O ven La historia Hombres Blancos De cinco Países Del primer Mundo Si Da la Casualidad ¿No? Entonces Esto mismo Es lo que les Pasó a las Feministas De Coloniales Llamadas Feministas De Coloniales Que Sintieron Eso Que bueno Y como El feminismo Empezó ¿Cuándo Empezó El feminismo? Se empezaron A preguntar ¿Ah? Pero ahí No se llamaban Feministas Porque no existía El concepto Pero eran Feministas Entonces Empezó A haber Un estudio También De la historia De la negación Hacia las mujeres Y al conocimiento De Grandes mujeres Que hubo En la historia Vamos a empezar Con Solo La historia Sudamericana No sé si Conocen A Anacaona No La estudiamos En la historia Porque se acuerdan Que nosotros En la historia Nos sintieron El mito De que vinieron En el siglo Con un montón De cositas De colores Y nosotros Quedamos fascinados Y les dimos Todo Porque ellos ¿Te acuerdas? De esa cosa Y nos vinieron A cristianizar ¿No? ¿Verdad? Bueno Eso no fue así Eso es un mito Histórico El primero Por eso empiezo Con Anacaona Que para mí Bueno Para muchas Era una feminista Pensemos Digo Por ahí Era una feminista Habría que pensar Anacaona Era la mujer De un cacique Cuando él muere Ella queda De cacique Es el momento En el que llega Colón En el primer viaje Que los reciben bien Es verdad Que los reciben bien Y que cuando se van Dejan un grupo De hombres ¿No? Y de personas En un fuerte ¿Verdad? Ellos se van Para volver Al segundo viaje Toda esta historia Que hace Colón De dos, tres viajes Pero en ese transcurso Entre Colón Se va y vuelve Los hombres Que estaban En Habían quedado Los españoles O bueno Europeos En realidad Que habían quedado Bueno Se dedicaron a violar Y maltratar a las mujeres Por lo cual Anacaona Lo convenció A su cacique O lo mandó A matarlos Matarlos a todos Y los mataron A todos Cuando volvió Colón Estaban todos muertos ¿No? Y Anacaona Tuvo una resistencia Guerrera De lucha Armada Contra los españoles Durante 10 11 años Tardaron en agarrarla Y bueno Después Por supuesto La mataron ¿No? Pero Esto Nosotros Si no fuera Porque hay Una búsqueda Muy grande De muchas Pensadoras Que están tratando De volver A encontrar ¿No? El origen De nuestro Conocimiento No sabría No sabemos En la historia No nos lo enseñan No nos lo plantean No nos plantean Y como esa resistencia Hubo muchas ¿No? Y de grandes mujeres Estamos hablando De la mujer Por ejemplo De Micaela La mujer De Tupac Micaela Fue Era el cerebro De la revolución De Tupac El cerebro político Fue ella Hay Información Sobre eso Les recomiendo También En este caso A Karina Ochoa Es una Pensadora Filósofa Mexicana Que bueno Además de tener Una gran teoría Sobre la situación Actual Del hombre Golpeador Que es muy interesante También Tiene Bueno Es una pensadora De colonial Que está Tratando de Construir Esta historia También como Ella como Sudamericana Porque la experiencia Es muy interesante Ella es una Filósofa Que sale de la universidad Y se va A trabajar A Chiapas Y ahí Encuentra Que las Los problemas Que planteaban Las mujeres De Chiapas No eran Los mismos Problemas Que planteaban Su academia Que planteaba Su academia Como problemas De la mujer Entonces empieza A trabajar Con estas comunidades Y se empieza A descubrir Otras formas De ver A la mujer En su sociedad Y en su comunidad El lunes próximo A esta misma hora Si ustedes Están de acuerdo Vamos a ir Con la segunda parte De este conversatorio Otra forma Del encuentro En medio En medio Del frío Juntarnos Abrigarnos Pensarnos Esto es La Zurda Tu radio compañera Hasta lunes que viene Es el año 83 Los hijos Que no han nacido Navegan aguas arriba De nuestros cuerpos Dormidos Despiertos A la mañana Andando por el camino Nos cruzamos Con la estampa Detrás del bigote fino Nos va a vender Nos va a vender El pescado Mientras lo limpia Lo veo Veo la mano Que sigue De memoria El movimiento Como decir Que lo veo Nítido Con la cuchilla Finita De filetear Abriendo Las pescadillas Nos enseña Cosas simples De mar De peces Y vientos Es el año 83 Creo todo Como un cuento Yo fui testigo Del rancho Que contuvo su figura El nene Esconde su ausencia Entre paredes oscuras A veces se abre Entonces convida A cruzar la puerta Cuenta historias En el humo Y en caña Las representa Hizo el rancho Junto al mar Cada tanto Merodea Se hace isla Sueño Barca Cuando el agua Lo rodea Con el paso De los años A medida que se apaga Se achica El rancho Y el hombre baja Se inclina Naufraga La sal seca La madera Los clavos Hasta las chapas Seca el pescado Las redes Y el casco De las chalanas La piel Se seca Con sal Y la ropa Se hace flecos Heridas Heridas Y soledades secas Por los vientos secos Y los ojos Y las hojas Al oscuro Protegida entre tantas cosas secas Late su gota Late su gota de vida Él se reía conmigo Y al principio Le creía Después que pasó algún tiempo Pensé Que lo parecía Es que él se reía De todo Me lo hizo creer así Hoy Creo que es un espejo Hoy creo que es un espejo Y que se ríe de mí Yo en un mercado O en un mar de manos Las tuyas reconocería Como dos aves blancas Diferentes Entre todas las aves Vuelan entre las manos migratorias Navegan en el aire transparentes Pero vuelven a tu costado A mi costado Se repliegan Dormidas en mi pecho Diáfanas son delgadas Y desnudas Lúcidas como cristalerías Y andan como abanicos en el aire Como plumas del cielo Al pan también Y al agua se parece Al perfil de la almendra Al pez salvaje Que palpita plateado En el camino De los manantiales Tus manos van y vienen Trabajando Lejos suenan tocando Tenedores Hacen fuego y de pronto Chapotean En el agua En el agua negra De la cocina En el agua negra De la cocina Picotean Picotean la máquina Por algo se dispuso aquí en la tierra Que volara y descansara sobre mi corazón Este milagro Una flor de cebolla Es mi amor por vos Una flor de violento aroma Una flor de violento color Un girasol Una flor que da frutos Los ciruelos en flor Los ciruelos en flor Un jardín de lechogas Un jardín de lechogas Es amarte así La comida de cada día Fecundarte Quererte a ti Un girasol Una flor con futuro Los ciruelos en flor Los ciruelos en flor Mis manos cruzan Paredes, rejas, argentos Y andan queriendo Tan dulcemente Sin afuera Y sin adentro Mis voces cruzan Silencio mudo Prohibidas Y andan pasando Cada noticia Sin sectores Separados Tus ojos cruzan Ventanas Puertas Tapeadas Y andame viendo Vestir banderas Sin que me tiemblen De miedo Tus besos cruzan Soldados Vidrio Cuarteles Y andame amando Cuerpo presente Sin correos Censurados Tu amor me cruza Cocina, patio, maceta Me está esperando La mesa pronta Sin manteles De tristeza Punta de rieles Punta de rieles Miseria Tiempo Distancia Quiere la vida Definitiva Que te rompan Las ventanas Mis cuerpos Mis cuerpos cruzan Violados Muertos Y enteros Y andan saliendo Tan como antes Sin fin Sin duda Sin miedo Tus brazos cruzan Cansados y resistentes Cansados y resistentes Tus brazos cruzan Nos vamos yendo Los esperamos Nos vamos yendo Con nuestros brazos Con nuestros brazos Abiertos Punta de rieles Miseria Tiempo Distancia Quiere la vida Definitiva Que te rompan Las ventanas Las ventanas Amén Letras que empiezan a garuar Frases de agua, historias de mar Hombres naufragios y el arenal Pido permiso para cantar Pido permiso para cantar Cielo astronauta crepuscular El arco iris, la tempestad Pido permiso para cantar Pido permiso para cantar Radio La Zurda Tienen la palabra Despierta la ilusión Y llega al corazón Una palabra y una canción Es la radio siempre con vos Pido permiso para cantar Pido permiso para cantar